Bien, seguimos con la miniserie de mejores talismanes del Den Ring en el episodio anterior, ya visteis que conseguimos el talismán de dragón perlado más 2, buenísimo talismán, y ahora vamos a conseguir el talismán del árbol aureo, de favor del árbol aureo más 2, aumenta capacidad de equipo, vida y no sé qué más, vamos a verlo ahora, y para conseguir este talismán como requisitos, aparentemente tenéis que haber derrotado al hielo el gigante de fuego que está en el pico nevado, este, tenéis que haberlo derrotado, avanzar en el juego, y luego derrotar a Maliket, la hoja negra, que está más adelante en el juego, estos talismanes ya se pillan a tomar por culo, así que yo lo siento mucho, no se pueden conseguir en early game, pero hay uno que sí, pero lo dejaremos para el siguiente episodio, así que estamos en las tierras prohibidas, que como veis está después de la capital, os pasaríais la capital y luego aquí, estaría el ascensor, no, aquí o aquí, no sé, creo que es aquí, el ascensor o el camino al ascensor que os llevaría al pico nevado, vale, o sea que habría que regresar, sin más, vale, empezarías aquí, iríais para adelante, y ahí estaría el pico nevado, y pues aquí detrás, no sé si estaría cerrado o lo que sea, pero hay que usar este ascensor, vale, y digo que no sé si estaría cerrado, porque yo por lo que he visto hay que derrotar a esos dos bosses, y para derrotar a esos dos bosses, pues hay que avanzar muchísimo más en el juego, lo cual sería bastante perdible, ¿no?, este talismán, así que siempre es bien miraros guías como esta, y es retroceder, vale, pero aquí no me dejo nada, creo, vale, ya me he dado cuenta del fallo, y es que al subir el ascensor, fijaros, que tenemos por ahí un camino, que es el que hemos tomado para mejorar la gran runa de Morgoth, o de Morgoth, y luego por aquí hay otro camino, o sea, ese es el chiste, y da lugar a confusión, así que no os perdáis como yo, lo único bueno es que de aquí van a salir dos tutoriales, cosas que pasan, y lo malo, pues que seguramente os hayáis tragado mucho texto, sin venir a cuento, porque yo quería venir aquí, no quería ir al otro lado, a ver señor, no de por culo, y usted porque tiene derecho a ir en caballo, y yo no puedo, me lo puedo explicar, vale, vale, déjenme en paz, que yo solo quiero hacer mi tutorial, vale, esto nos devuelve, en principio, a la capital, no a la catedral, y por motivos que os he dicho, de que pasa algo en la historia, de que no se pueden utilizar los teleportes otra vez, para regresar, bueno, entonces está este mecanismo, y esto ya sí que nos devuelve a la capital, vaya, que es esto de aquí, lo siento por perderme, pero igual hago un corte, y divido los tutoriales, y bueno, como veis, esto es la capital, ya destruida, por el tema, de que hemos matado a no sé quién, mucho texto de la historia, y aquí, pues obviamente, aquí teníamos un montón de puntos de, teleporte, pero ya no están, se siente, estoy pirando cosas, vale, aquí tampoco, se puede usar al caballito, aquí tenemos, tremendo de pause, que le vamos a ignorar, tristemente, a ver, podría matarlo, sí, pero el ítem que queremos está allí, ah, bueno, que son dos, opinión y no hit, ah, bueno, la idea es, ¿cómo voy a salir de aquí? no me ha dejado cogerlo, maldita sea, vale, ya está, favor del árbol aureo, más dos, no voy a poder salir de aquí, igual son dos semillas, lo que dan, seguramente, pero, ya volveré en la serie, ahora mismo, como que, no se puede, vale, ahí estaría el tarismán, pero quiero enseñaroslo, what the fuck, espero que dejen de hacerme agro, esos dos cabrones, si me pongo aquí, no, todavía no, vale, vamos a volver aquí, mismamente, vale, ¿dónde está? anillo de favor del árbol aureo, aquí, aumenta considerablemente los PS, la resistencia, y carga de equipamiento máximo, bueno, eso de enormemente, será tu opinión, pero bueno, espero que os sirva, es un buen tarismán, pero por ahora, me quedo con mi main, que es este, y nada, hasta la próxima, cracks, cracks, ¡Gracias!